Marcador oficial de novena carrera, primera el 12, Ultraesthetic, segunda el 2, Talonada Gaucha, tercera el 9, Nocitis, cuarta el 7, Radiare, quinta el 8, Juaninha, sexta el 1, Legal Lady. Largaron. Muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado de interior de pista, el 2, por fuera del 7, más abierta. El 12 entra más el 3, queda la número 1, más atrás el 8, el 4, el 6 y el 10, con todos los primeros metros, el 7 por fuera, pequeña la ventaja sobre la número 2, abierta, lo hace el 12, a dos cuerpos y medio, el 1, más atrás el 3, el 8, el 4, el 5, el 6, el 9 y el 10, que en una línea cierra la marcha, van a pasar por los 600, el 7, ahora pequeña la ventaja sobre el 2, el 12 que insiste más abierta, varios cuerpos, queda el 1, el 3, el 4, el 8, el 9, el 5, el 10, ahora cierra la marcha, el 6, pisa la potranca a la recta final. El 7, el 12, el 12, estas 3 competidores luchando por la primera ubicación, una pequeña ventaja para la número 12, del fondo el 1, muy abierta el 8 y el 4, últimos 200 metros, el 12 por fuera, les tira, ventaja hasta el 2, al 7 que se queda, a varios cuerpos quedan el 1, el 9, el 8, el 4, el 10, el 5, el 6, cierra la marcha, el 3, 100 metros para el disco. La número 12, conducida por Walter Aguirre, se torna inalcanzable con ventaja sobre el 2, a varios cuerpos, lo hace el 9 y cruzaron así. La ganadora de esta competencia Ultraesthetic fue creada en el Aras Abolengo, Stud, el Espartillar, Cuidador Isidoro Sanmillán, Jockey, Walter Aguirre. Carrera ganada por 3 cuerpos, de la segunda a la tercera, varios cuerpos, 7, tiempo empleado, 59 segundos con 17 centésimas. Gracias. Dividendos de novena carrera a ganador por la número 12, 2 con 15, a segundo 1 con 40, a tercero 1 con 30. Número 2, a segundo 2 con 5, a tercero 1 con 55. Número 9, a tercero 1 con 75. Apuesta exacta 12-2, 24 con 60. Imperfecta 2-12-12-2, 16 pesos con 10. Trifecta 12-2-9, 70 pesos con 95. La doble 8-12, 419 pesos. La doble 8-24. Por lo que los 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 por. Gracias por ver el video.